buenas tardes qué tal bienvenidas y bienvenidos a una sesión virtual de redpal de la red de cuidados paliativos de andalucía y en esta ocasión vamos a abordar un tema muy específico que ha suscitado mucho interés lo estábamos comentando antes que es la terapia de la dignidad sólo el nombre la verdad que ya que ya es muy inspirador y especialmente apropiado para trabajarlo en una red de cuidados paliativos y para eso contamos con una persona que tiene mucha experiencia en cuidados relativos y mucha experiencia en aplicar esta herramienta que es josé maría martín muñoz él es psicólogo pues como decía lleva con una amplia trayectoria en cuidados paliativos en concreto trabaja en la unidad gestión clínica de cuidados paliativos de la provincia de córdoba ubicado entre el hospital reina sofía y el de pozo blanco si no me equivoco correcto y bueno ya sabéis que él forma parte también de los equipos de atención psicosocial de la fundación la caixa y en concreto a través de la de la organización domus vi verdad josé maría correcto pues bueno pues yo sin más ya le cedo la palabra y y cuando quiera muchísimas gracias por prestarte a esta sesión que fue un un robo al mando exactamente fue un atraco que le hicimos gracias por la aborrecer maría que me tiene ya muy visto aquí eso nada fíjate cada vez tienes más cada vez despiertas más interés así que todo lo contrario muchísimas gracias josé maría cuando quieras gracias maría bueno pues buenas tardes a todos y a todas como decía maría la verdad es que no fue un atraco más normal simplemente en una de las conversaciones informales que tenía con ella y hablando un poco de que cuál era la función que teníamos los psicólogos y qué es lo que hacíamos no sé cómo dio la casualidad de que empecé a hablarles de esta herramienta y de lo que estábamos haciendo y de las variaciones que habíamos hecho de esta herramienta y como esto pues estaba beneficiando a nuestros a nuestros pacientes no entonces me dijo maría pues pero si no me lo cuenta sólo a mí esto lo tienes que contar en una en una sesión clínica así que esto lo que tenemos que hacer es meterlo para para una de las sesiones de red pack y demás entonces bueno os traigo aquí una herramienta vale que el objetivo de esta tarde de la charla de esta tarde simplemente dar a conocer para aquellos que la que no las conozcan y para los que sí la conocéis ya pues simplemente en mostraron nuestro trabajo el que estamos haciendo con dicha herramienta y un poco le hemos dado una vuelta de tuerca como se suele decir vale porque os presentaré lo que es la herramienta en sí y en su origen pero como nosotros también hemos la hemos adaptado a las necesidades de los pacientes y yo siempre digo que la herramienta tienen que estar para cubrir la necesidad de los pacientes no los pacientes para cubrir la necesidad de la herramienta entonces al final han sido los propios pacientes los que nos han ido indicando de qué manera querían utilizar esta esta herramienta y bueno nosotros simplemente la hemos la hemos adaptado a ellos en su origen pues bueno en una herramienta con un amplio carácter científico como ahora os mostraré sin embargo esa esa otra mirada o ese otro formato que estamos utilizando vale no tiene ningún carácter científico más que nada un carácter clínico pero que no está siendo de muchísima utilidad vale sobre todo a ellos a los propios pacientes porque como digo son ellos los que los que nos dieron la idea de ir adaptando las herramientas a su necesidad de acuerdo así que no comenzamos si queréis perfecto bueno la terapia de la dignidad que bien suena es la verdad que a mí me no se me olvidará la primera vez que escuché hablar de esta herramienta que no la no la presentó una una compañera en el posgrado de barcelona y la estaba utilizando mucho en el clínico de navarra y la verdad que me a mí me llamó poderosamente la atención es verdad que tiene que los pacientes tienen que cumplir unos criterios y unas características que luego veremos pero me parece una herramienta brutal al menos que os vayáis sobre todo cuando acabemos la tarde con la con la visión de decir bueno yo puedo aplicar esto y pacientes se pueden beneficiar de esta herramienta y a partir de ahí pues aquellos que podáis ponerla en funcionamiento y pues nada que sea siempre para bien de ellos de acuerdo bueno cuando hablamos de dignidad de acuerdo como la carta de derechos fundamentales de la unión europea dice en su artículo 1 hablamos de lo que es la dignidad humana como valor inviolable de acuerdo y que como valor ha de ser respetado y protegido bajo bajo cualquier circunstancia de acuerdo es uno de los valores que muchas veces no tenemos en cuenta hablamos de sufrimiento hablamos de angustia hablamos de malestar pero todo eso va unido a lo que es la dignidad como valor y lo iremos viendo a lo largo de la tarde esto me llama mucho la atención cuando el paciente dice ya no quiero seguir viviendo y más que ser una frase que realmente siente que realmente el paciente verbaliza como tal es una frase que efectivamente está incompleta porque lo que nos suele transmitir generalmente es que no quieren estar viviendo de la manera que lo están haciendo de acuerdo pues con dolor o con sintomatología no controlada con gran dependencia con sentimiento de carga con pérdida de roles de autoestima etcétera etcétera vale que va a ser lo que lo que al final va a mermar su dignidad aquí va a ser cuando nosotros como profesionales de cuidados paliativos vamos a tener un papel fundamental y donde nos vamos a tener que centrar en nuestro trabajo diario de acuerdo aquí os pongo una frase una frase de una paciente que con la que trabajé esta herramienta cuando se hablaba de la muerte digna y me decía josemaría es que no se trata no hay muerte indígena o muerte indigna es decir lo que realmente te humilla y te denigra esa dignidad no es la enfermedad sino la actitud de muchas personas que te rodean no incluso los que tienen que cuidar hablando por sus familiares no y ella hablaba de esa falta de amor muchas veces y la dignidad efectivamente va muy relacionado con esto y con esa falta de sensibilidad a la hora de ver las de cómo las personas van perdiendo como decía autoestima identidad roles etcétera etcétera si hablamos de nirina o nos vamos al diccionario en la significado vale a mí me gustaría significar la número 6 persona que posee una dignidad es algo es un valor que se posee que es algo intrínseque seco al ser humano simplemente por el hecho de ser humano de acuerdo como decía hace referencia a ese valor que perteneces a la persona por ser persona no se trata de algo que te otorgan o algo que se adquiere no sino que algo con sustancial a la propiedad al propio ser humano y que por supuesto no va a depender de pues de diferencia étnica o de sexo de condición social de cualquier otro tipo de acuerdo es algo que uno por ser ser humano ya posee de por sí sí es cierto que no hay una definición consensuada de lo que es la dignidad de acuerdo pero lo que sí sabemos es que es muy reconocida por todos los seres humanos que es un valor básico que es un valor que hay que preservar por supuesto y que por supuesto es un concepto muy clave no sólo en los derechos humanos sino en nuestra ética clínica diaria en la práctica profesional y que es lo que ocurre que muchas veces en el momento que aparece la enfermedad aparece la vulnerabilidad y esto hace que el sentido de la dignidad disminuya y disminuya y acaba generando situaciones de desesperanza o de esa pérdida de voluntad de vivir o deseo anticipado de muerte como como nos decía nuestro paciente anteriormente no es que no quiera vivir es que no quiero vivir en las condiciones en las que en las que tengo de acuerdo nuestro amigo harry macho chin off que es el precursor de esta terapia de la terapia de la dignidad no hablaba de un modelo de preservación de la misma y hablaba de tres líneas de trabajo que tiene en cuenta la persona a la hora de la la dignidad no y habla de una primera línea de todas aquellas preocupaciones que estaban relacionadas con la propia enfermedad de qué elementos para ello era o para para los pacientes son claves a la hora de preservarla y de qué otros elementos desde el punto de vista social también son cruciales vale pues bien en cuanto al primer punto aquellas preocupaciones que se relacionan con la enfermedad por supuesto uno de los primeros y luego lo veremos en una de las de los que es que hoy que voy traído dentro de la terapia no es el nivel de independencia la enfermedad cuesta asimilar la encuesta aceptarla la sintomatología también el que uno tenga la percepción de gravedad y de que pueda morir también pero lo que más o con lo que más malestar viven los pacientes es la pérdida de esa independencia y hablamos de independencia tanto a nivel cognitivo como a nivel funcional hay personas que no le merecen la pena vivir cuando pierden la capacidad funcional nosotros que trabajamos mucho con pacientes de la cuando la persona prácticamente está en una situación de tetraplegia muchos de ellos pierden ese sentido de vida y para ello no les merece esa esa pena vivir no o cuando una persona con un con un alzheimer avanzado empieza a darse cuenta de que está perdiendo el control porque no tiene la capacidad cognitiva con las funciones superiores conservadas no entonces esa preocupación que se relaciona con esa pérdida de independencia es el primer elemento que hace que no se preserve la dignidad y por supuesto luego también el malestar por la sintomatología que uno padece tanto físico como emocional o psicológico no es decir que yo también esté todo el tiempo con dolor o todo el tiempo con náuseas o todo el tiempo con disnea hace que para mí la vida no sea digna de acuerdo en cuanto al segundo elemento que el paciente da mucha importancia sobre todo a preservar su dignidad si preservar este tipo de elementos por ejemplo la continuidad de uno mismo de de seguir siendo que no no es es decir darle continuidad al ser que se lo suele llamar no este soy yo todavía no el intentar conservar los roles o los papeles que sigue desempeñando no sólo a nivel familiar sino a nivel social es el legado que deja la persona que tenga autoestima o que tenga esperanza esa esa necesidad de tener control o autonomía a la hora de tomar decisiones la aceptación por ejemplo o incluso el concepto de resiliencia que ese espíritu de lucha que muchas veces conocemos y que es la capacidad que muchas personas tienen pues para salir fortalecidas de las situaciones adversas no entonces cuando alguno de estos elementos se ven alterados la dignidad empieza a haberse mermada de acuerdo y por supuesto a la hora de preservar esta dignidad hay que poner en práctica un repertorio de estrategias que bueno como aquí he puesto algunas de ellas como tratar de centrar a la persona en el presente evitando que se proyecte en el futuro mantener esa normalidad dentro de lo que están viviendo y sobre todo buscar ese confort espiritual que por aquí va muy en la línea de la terapia que voy a presentar esta tarde de acuerdo y por último dentro de del tercer brazo de de categoría del modelo de preservación de la dignidad de chochinov habla también de la importancia de mantener este tipo de aspectos sobre todo los límites de la intimidad de la privacidad muchas veces cuando uno cae enfermo esto desaparece y acaban poniéndole pañales si están en el hospital muchas veces no tienen intimidad y prácticamente o están con el pijama del hospital o los cambian sin ningún tipo de reparo delante de otra gente el apoyo social va a ser muy importante también el tono del cuidado como se le cuide yo creo que todos soy muy muy conscientes de si trabajáis en domicilio como nos enfrentamos muchas veces a domicilio donde el tono del cuidado no es más adecuado y no es digno en una palabra donde muchas veces el paciente se siente una carga para los demás y donde hay una preocupación por las secuelas que puedan aparecer de toda la situación que está viviendo entonces esto también tiene que ver con la con la afectación de este valor como es la dignidad de acuerdo a nivel terapéutico nuestro trabajo como psicólogo por supuesto es tratar de preservarla hasta que hasta que no lo permita la enfermedad y para eso utilizamos una serie de herramientas vale para valorar en este valor como por ejemplo el inventario de la dignidad del paciente vale con un instrumento que sabemos que está que está validado y que ahora ha sido validado por centeno en castellano y que lo que nos ayuda es a detectar y a medir esa fuente de malestar relacionadas con el sentido de dignidad de acuerdo a un inventario que podéis ver en internet vale está formado por 25 y tengo organizado en cinco factores y la verdad que nos puede dar una idea de cuáles son los elementos que pueden estar ocasionando esa pérdida de dignidad al paciente tenemos la entrevista clínica como otro tipo de herramienta y tenemos la famosa pregunta de la dignidad cuyo objetivo muchas veces identificar aquellos otros aspectos que nos salen tanto en la entrevista clínica como como cuando se pasa el inventario de dignidad vale esto normalmente por supuesto va a depender muchas veces de las características personales de nuestros pacientes no todo el mundo está o va a estar interesado en trabajar este valor pero si realmente no encontramos pacientes en los cuales para para ellos va a ser importante mantener este valor pues tendremos que trabajar desde ese diálogo interdisciplinar dentro de entre los distintos profesionales que representamos los equipos de acuerdo cuando hablamos de valores por supuesto hablamos de muchos de esos valores entre ellos tenemos la dignidad como decía y valores tenemos milos aquí he puesto algunos de ellos pero sobre todo la dignidad que algunos de que muchas veces se nos olvida y como nos decía gandhi que no deja de ser el valor principal de toda persona no donde deriva el principio básico es el respeto y que es la actitud que merece cualquier hombre por ser hombre no exactamente es lo que ocurre que a nivel de nuestro trabajo a nivel clínico pues si conocemos que se hayan hecho progreso a la hora de mejorar pues el abordaje de la clínica un paciente de final de vida pero la verdad que la intervención después nuestra parte en este sentido y tú puedes trabajar desde la clínica un control del dolor un control de la dignidad un control de poder mejorar el apetito el sueño las náuseas pero a la hora de hacer intervenciones que donde se aborden necesidades emocionales y espirituales y de estas características pues la verdad que estamos estamos cortos para que nos vamos a engañar no entonces la terapia de la dignidad aparece como una herramienta que nos ayuda sobre todo a dar cabida algunas necesidades de nuestros pacientes que no todo el mundo va a tener la necesidad de trabajar pero que al menos sepamos de qué va y que si nos encontramos pacientes que nos demandan cubrir esta necesidad por lo menos que conozcamos herramientas que no que nos permitan que nos permitan dar cabida a la necesidad de nuestras personas vale aquí os presento a al precursor de la terapia y muchos de vosotros ya la conocéis en jardín machochinov que es un psiquiatra canadiense y que esta especialidad en cuidados paliativos y que fue el precursor de esta terapia o de esta psicoterapia de acuerdo a una psicoterapia que luego veréis que es individualizada que es muy breve y una psicoterapia que normalmente en una hora sobre toda la entrevista la tenemos la elaborada que pasa que luego viene un trabajo que también luego enseñará que es un poquito más arduo sobre todo para para el profesional que está protocolizada a través de una serie de preguntas concretamente son nueve preguntas que está muy bien protocolizada que es un tipo de psicoterapia única porque no hay ninguna otra en el mundo y que sobre todo y lo más fascinante es que se personaliza es decir yo he hecho varias de distintas clases y cada una es la cual más bonita porque nos enfrentamos a que cada historia biográfica es única también vale él estudiaba que bueno que la pérdida del sentido de la dignidad y el sentido de ser una carga eran factores que aumentaban sobre todo el sufrimiento a la hora de enfrentarse al final de vida y de esto se dio cuenta de cómo la ansiedad el sufrimiento la angustia entre los días finales venían precedidos por esa pérdida de sentido de la dignidad y entonces tenía que poner en funcionamiento algo que le funcione algo que tenía que ir más allá que manejar sólo la clínica sino explorar aquellas otras necesidades espirituales o psicológicas o sociales de la persona y que estaban carentes de carentes de abordaje aquí os pongo un primer un primer artículo que me parece que se publicó en 2010 en la revista de lances donde el equipo de esos signos en examinó bueno tuvo una hizo un estudio entre 126 pacientes en situación de final de vida en distintas en distintos países como canadá estados unidos y australia donde hicieron tres grupos y de forma aleatoria pues algunos de ellos a 108 concretamente le fueron tratados con este tipo de herramientas del que estamos hablando esta tarde 107 fueron atendidos con la terapia centrada en la persona y el resto fueron cuidados paliativos básicos de acuerdo se trabajaron con escalas que medían no sólo el bienestar espiritual sino la dignidad la depresión la calidad de vida tanto al principio como al final y se evaluó la experiencia de los pacientes a través de una serie de formularios vale pues bien se descubrió que en aquellos pacientes que habían recibido este tipo de herramientas que habían sido trabajados a través de la terapia de dignidad tuvieron una respuesta muy positiva sobre todo tuvieron una percepción de mejora de la calidad de vida elevaron el sentido de la dignidad cambiaron la percepción de cómo lo veían los demás y lograron mejorar el bienestar espiritual reduciendo la tristeza la depresión de acuerdo si es cierto que nos encontramos diferencias entre los grupos en cuanto a la angustia pero ya nos dieron una primera muestra de que empezaba a tener evidencia científica lo que era esta herramienta más tarde hice un estudio retrospectivo con 100 pacientes que habían participado en con esta herramienta y los porcentajes de satisfacción también fueron muy significativos tanto en pacientes como en familiares porque como luego veréis la herramienta nos va a dejar un documento a un manuscrito de legado que va destinado a los familiares entonces evaluó no sólo al paciente que había significado para el paciente el participar en una herramienta como ésta sino que le había aparecido a la familia también el resultado no y los y los resultados ahí los tenéis son muy 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 elevados en un 91 por ciento estaban todos satisfechos con lo que era la herramienta un 76 ayudó a aumentar su sentido de dignidad casi el 70 le dado le dio sentido a su propósito y casi otros 70 empezaron a ser más conscientes del significado de sus vidas en cuanto a los familiares por supuesto también tuvieron unos resultados muy positivos siendo un 95 por ciento los que habían ayudado al familiar a tomar conciencia de cómo estaba afrontando la enfermedad y el sentido de la enfermedad del paciente casi el 80 confirmaron que le había ayudado al familiar a hacerse consciente del sentido de dignidad y casi un 80 por ciento también le habían ayudado a las familias en la elaboración del duelo no es la primera vez que los familiares una vez que haya fallecido el paciente y les entregamos el documento que siguen abordando o te siguen llamando para darte las gracias por el trabajo que se realiza porque como luego veréis a un trabajo potente y sobre todo es algo que se queda para el familiar no y en el 2011 por último también hizo un estudio donde aquí se compararon tres grupos un grupo de que se dedicaba que bueno fueron tratadas con esta herramienta y otros dos grupos uno con acompañamiento y otro con con un gol estándar de cuidados paliativos y al final del estudio se dio cuenta se dieron cuenta que la terapia de la dignidad había sido superior en cuanto al sentido de la dignidad otros dos grupos en españa tenemos en 2014 un único estudio de pilar barreto y david rudilla donde hicieron un estudio en 30 pacientes diagnosticados de cáncer y cáncer avanzado y también se hicieron dos grupos uno con donde se trabajó a través del cáncer y como técnica relacional y otro con la terapia en la dignidad y también ambos grupos mejoraban la variable de sufrimiento y calidad de vida en esas dos dimensiones de dignidad de acuerdo es decir todo esto toda esta evidencia nos dice que es una herramienta que nos ayuda no sólo a ser conscientes del significado que le dan los pacientes a sus vidas sino nos da significado de que hay una evidencia científica de que ayuda al paciente y a la familia a mejorar en esta en esta etapa final de vida de acuerdo entonces a partir de aquí se empieza a construir y se empieza a construir lo que es esta psicoterapia que como decía era es individual y breve que aborda el malestar existencial de las personas en la etapa final de vida que se realiza como decía a través de este de un proceso protocolizado es una entrevista semiestructura de aproximadamente una hora de duración con una serie de preguntas que ahora veremos que bueno que tienen un sentido y un propósito donde el terapeuta lo que hace es facilitar un poco el abordaje pues de los sentimientos de los valores de los acontecimientos más importantes de la esperanza de los logros de los pacientes o de las personas que reciben este tipo de de terapia o de psicoterapia donde posteriormente hay una una transcripción de todo lo que se ha hecho con el resultado final de un documento que se elabora que se maqueta con fotografía e incluso con bueno con alguna frase importante para para el paciente y que finalmente se entrega una vez que el paciente ya no está a la persona que el paciente haya elegido de acuerdo el objetivo de la herramienta pues el primero de ellos es dar sentido y significado al al proceso final de vida que está viviendo el paciente nos ayuda como decíamos antes a la disminución de los trastornos depresivos de ansiedad como disminuye el sufrimiento y los deseos de muerte anticipada como mejora el deseo de vivir como nos permite también vivir el impacto emocional la importancia y la utilidad que tiene también para los familiares cómo nos da ideas y nos dan nuevas herramientas sobre todo para apoyar esa cultura de la compasión de la que hemos hablado en otras ocasiones dentro de las sesiones de respal y sobre todo identifica qué elementos provoca el sufrimiento a nuestros a nuestros a nuestros pacientes y por supuesto nos deja un legado que no sólo nos va a ayudar a conectar con él con el momento sino que también va a dar sentido al del paciente y va a dar sentido al de la familia vale es una herramienta que se utiliza que sí que se ubica en el marco del abc más de como como se suele decir bueno para llevarla a cabo hay que tener una disposición abierta no hay que juzgar no hay que perjudicar y hay que tener ánimo sobre todo de escuchar porque el verdadero protagonista de esta herramienta del propio paciente trata a los pacientes como individuos distintos y no como pacientes y por supuesto dentro de esos valores la bondad y el respeto hacia ellos están están incluidos ese acompañamiento o esa compasión como como acompañamiento hay que ser sensible a ellos y sobre todo desde un diálogo abierto desde un diálogo donde uno es capaz de escuchar cualquier cosa lo que lo que el paciente necesita decirte hay una muy muy baja tasa de rechazo cuando uno ofrece este tipo de herramienta y cuando lo hay normalmente es porque no nos ha dado tiempo bien por el fallecimiento de la persona o bien incluso por el declive o clínico cognitivo de acuerdo pero normalmente hay una baja de rechazo una tasa de rechazo muy bajita de acuerdo bueno perdón os cuento en el protocolo de esta herramienta se divide en cuatro fases de acuerdo la primera de ellas es identificar aquellos pacientes que se puedan beneficiar de nuestra terapia entonces tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo tiene necesidad de trabajar este tipo de aspectos con lo cual nosotros tenemos que identificar bien quién se puede beneficiar y quién no pero no sólo por sus necesidades sino por sus condiciones no sólo clínicas sino también cognitivas vale entonces habrá unos criterios de inclusión y exclusión por nuestra parte pero habrá unos criterios de inclusión y exclusión por la parte del propio paciente en esta primera fase una vez que hayamos identificado a los pacientes lo que tenemos que hacer es presentarle y explicarle de qué va la terapia de la actividad vale resolver aquellas dudas que pueda tener el paciente y explicarle cuál es el objetivo de ella y se le deja el protocolo de preguntas de acuerdo normalmente un protocolo y lo tenemos en inglés y en castellano y a un protocolo de preguntas y nueve preguntas que se les deja para que la persona reflexione sobre ella y eso en la primera en la primera fase en la segunda fase una vez que han pasado ya 34 días normalmente acordamos desde la primera desde la primera fase en tres o cuatro días vamos a regresar ve leyéndote la lo que es el protocolo de pregunta y ve haciendo un poquito de evocación de todo lo que es tu biografía para que cuando venga de aquí a unos días pues podamos grabar y esta segunda fase es cuando se realiza la entrevista normalmente se realiza en una sola asociación va a depender también mucho de qué tipo de paciente nos enfrentamos porque verdad que yo me encontré que el paciente por ejemplo con ella que tiene una capacidad no verbal sino una capacidad a la hora de expresarse que a lo mejor una hora una hora y algo va a ser mucho para él muchas veces lo hacemos en dos cortes vale pero si se puede hacer en una mejor que mejor y luego diré por qué pero se va ese día se realiza la entrevista y se graba bien con el móvil o bien con una grabadora o con lo que tengamos de acuerdo y disponemos de uno a tres días para nosotros volvérsela a presentar al paciente una vez que la hemos grabado nosotros pasamos a la fase 3 que es la transcripción y la edición de la entrevista vale y este es el trabajo arduo para el profesional porque porque imaginaros que tenéis una transcripción de una hora una hora y cuarto de entrevista y la tenéis que transcribir tal cual o la o la o la la habéis grabado es decir con la novatopeya con las chascarrillos con toda la situación que el paciente igual que el paciente no la no la no la ha descrito de acuerdo entonces se transcribe vale en una hoja de word y la cuarta fase en un máximo de tres cuatro días pues la cuarta fase es que se revisa esta esta transcripción con el paciente porque porque muchas veces hay cosas que igual el paciente no ha dicho y que quiere quitar del documento o hay cosas que el paciente ha dejado de decir y que nos quiere decir y tenemos que añadirla vale entonces si hay algo que quiera eliminar o que quiera modificar o añadir nosotros tendremos que hacer las correcciones necesarias pues en las 48 horas posterior a la revisión vale esto es el protocolo de acuerdo finalmente una vez que ya el paciente o la paciente no ha hecho esas esas modificaciones nosotros nos vamos a casa volvemos a reestructurarlo y quedamos un tercer día en esta cuarta fase para hacer una lectura del documento final es decir de cómo ha quedado y que el paciente confirma que realmente ya no quiere desea o no desea hacer ningún ningún otro cambio vale en esta cuarta fase vale se le explica al paciente que el documento se le va a entregarla es una copia si quiere añadir algún tipo de frase algún tipo de fotografía si quiere poner en la carátula algo que para él o para ella sea significativo etcétera etcétera y sobre todo es una vez que tú no estés a quien quieres que este documento se le entregue al entonces el paciente dice pues mira si yo ya no estoy creo que esto sea para mi hijo para mi pareja para mi madre para mi abuelo de acuerdo entonces el paciente te dice a quien entregar el documento una una vez él no esté y una vez él no esté no sólo se entrega el documento sino que se entregan los audios también de acuerdo porque como esto es grabado bien por el móvil bien por por una grabadora tanto los audios como la como los documentos son entregados al familiar que no él no indica salvo algunos de ellos que son los que os traigo aquí esta tarde que nos han dicho no no a mí no me importa que esto lo tengas que me han firmado un consentimiento de grabación de accesión de imágenes etcétera etcétera que te dice si en algún momento tienes que presentar esta herramienta yo quiero que participa en esa presentación y por eso alguna de ellas o la traigo aquí esta tarde de acuerdo vale pues estas son las cuatro fases del protocolo de la terapia de la dignidad va a haber dos momentos claves por supuesto primero que es toda esa autobiografía evocativa de los momentos de los episodios más importantes de la vida del paciente por supuesto porque es un repaso por toda su biografía y como no va a haber un legado escrito a las personas que uno va a querer y esos son los dos contenidos más claves de esta herramienta mira aquí os traigo cuáles son las preguntas del protocolo son nueve dice haciendo un repaso por la historia de su vida qué parte recuerda especialmente que creen que han sido especialmente significativas y cuando se ha sentido más vivo cuando se ha sentido mejor entonces aquí el paciente empieza a relatar en lo referente a esta pregunta vale como decía se le deja tres o cuatro días el protocolo de preguntas para que ellos desde la reflexión lo vayan trabajando con anterioridad la segunda pregunta es hay algunas cosas en particular que te gustaría o que quisiera que su familia supiera recordar reducir cuáles son los roles más importantes que ha desempeñado en su vida y cuáles y por qué fueron tan importantes y qué cree que ha logrado con ellos aquí sobre todo hablan de sobre todo de los roles cuáles han sido los logros más importantes y de cuáles se ha sentido más orgullosa o más orgulloso hay algunas cosas en particular que quieras decir a los suyos o que le gustaría decírsela de nuevo normalmente también es una herramienta que nos va a permitir que aquellas personas con una capacidad de expresión emocional más limitada por rasgos caracteriales o por rasgos de personalidad les permitan sobre todo poder ventilar sin ningún tipo de miedo no muchos de ellos no sólo la utilizan para para expresión otros la han utilizado para pedir perdón porque no han sido capaces de hacerlo en vida otros lo han utilizado para reconciliarse con algunos familiares con hijos con amigos con bueno con aquellas personas que no han sido capaces de hacerlo en vida y que le gustaría y que no son capaces de hacerlo y que le gustaría dejárselo dejárselo escrito no entonces cada uno lo utiliza en función del sentido que le da no casi si no hemos tenido y luego lo explicaremos no no hemos tenido las experiencias desagradables pues lo ha utilizado la gente para echarse en carga determinadas cosas la verdad que no vale no hemos tenido esa experiencia que podría darse pero toda la experiencia ha sido en positivo sobre todo eso en temas de reconciliación y de y de negociación con uno mismo la sexta pregunta es cuáles son sus esperanzas sus sueños para aquellos seres queridos la sévima que aprendió de la vida y que te gustaría transmitir a los demás qué consejos te gustaría transmitir a tu hijo a tu mujer a tu esposo a tus familiares etcétera etcétera hay otras palabras o instrucciones que te gustaría ofrecer a los tuyos para que se preparen para este futuro y por último hay una novena que dice en la generación de este o en la creación de este documento hay algo más de lo que nos hayamos hablado que te gustaría añadir que normalmente en la tercera fase cuando después de la primera entrevista si hay algo más se añade aquí de acuerdo vale cuál es nuestra experiencia a ver nuestra experiencia es muy distinta os digo que siempre ha sido positivo pero nosotros hablamos de tres realidades para tres necesidades distintas y os explico esta primera herramienta como en lo que es la terapia de la dignidad original en la que el doctor chochinov elaboró tiene su evidencia científica por supuesto pero nosotros le hemos dado un pequeño giro vale porque los propios pacientes así no lo han demandado entonces hablamos de la terapia de la dignidad narrativa y la terapia de la dignidad visual o en vídeo de acuerdo estas dos no tienen evidencia científica pero para nosotros tienen evidencia clínica porque a los pacientes le ha le ha ayudado de acuerdo a ver mira bueno aquí os pongo a dos ejemplos de la original no fueron con si una paciente con con ella con 44 años y nuria que también es una paciente que tuvimos mucho tiempo en en la planta del hospital y que bueno que quería dejar hecho el legado no y prácticamente para que no sé si os lo tengo por aquí a ver si lo podemos ver porque os he traído como se quedó maquetado mira este fue el documento que se le entregó a la paciente vale esta es la carátula con la frase que ella quería tener porque era su frase y con la foto que ella quería tener de portada vale maría perdona seguimos viendo la presentación no el documento así hay perdona es que tienes que dejar de compartir el escritorio y volver a compartir y vale vale perdón pero nada nada tranquilo importante importante aquí sí ahora no es que volver a dar a compartir y volver a dar abajo lo tienes ayer con el escritorio aquí está ahora sí 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 perfecto vale 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 mira esto es un ejemplo del manuscrito que se le entregó a la familia en donde prácticamente se redactan las preguntas tal como ella cuando la grabó en el bueno cuando se hizo la entrevista no entonces esteban el manuscrito son 24 25 hojas lo que no lo que no salieron vale con las fotografías que ella quería poner y donde ella los quería poner en las distintas en las distintas preguntas vale y era un poco para que tuviese una idea de cómo acaba acaba elaborándose el documento aquí utilizaba mucha ella utilizaba aquí sobre todo para para reconciliarse con alguna parte con algunos de sus familiares bueno era un poco para que viese cómo cómo queda el documento y en su en su etapa final de acuerdo a ver ahora me tengo que mirar dónde estamos vale perfecto volvemos a la presentación maría sí vale bueno como decía este tipo de herramientas en su origen vale pues por supuesto mira está la portada de conchi vale está quería que fuese su su portada y con su frase de una monja y está mensajes adelante siempre adelante y que además dio que fue una paciente de la y que y que dio como resultado pues la creación de una asociación local en el valle de los pedrechos en córdoba era una asociación que se llama sueño compartido que era para trabajar con pacientes de ella vale y era fue un poco el legado que ya que ya quería dejar no como decía la ventaja de esta terapia por supuesto que lleva a comprender y asumir sobre todo a verbalizar la realidad del paciente y de la persona que se encuentra en un final de vida que da salida a muchas cosas que te fluyen en la cabeza en momentos en los que está viviendo y que muchas veces uno no se atreve a decir y que en un documento como éste te lo permite y sobre todo que ayuda sobre todo a tomar conciencia del significado de la vida de los pacientes como inconveniente que nosotros vemos sobre todo el trabajo de edición que para nosotros es es arduo vale la visita domiciliaria para cubrir la terapia de la dignidad ahora porque es verdad que cuando tú vas a hacer una o vas a elaborar una herramienta de estas características bloquete el día entero porque es el antes la entrevista y sobre todo el después porque hay un después donde también hay una intervención después de hacer la grabación y donde sobre todo hay que mostrar agradecimiento por el que te hayan permitido compartir tanto contigo y sobre todo el otro inconveniente aquellos pacientes con pérdida cognitiva no con pérdida del habla que muchas veces no lo podemos dejar mucho porque sabemos que nuestros pacientes son pacientes vulnerables frágiles y que la necesidad de hoy para mañana ha cambiado nos encontramos con que pensamos que bueno si no podemos esta semana lo hacemos la semana que viene igual las condiciones clínicas han cambiado de aquí a unos días y no se puede llevar a cabo vale y por último bueno la y la segunda esto ya de cosecha propia tenemos nuestra terapia de la dignidad narrativa y yo presento aquí a nuestra a una de nuestras pacientes que fue la precursora de esta alternativa a la original no que es caril una paciente que tuvimos hace ya unos años y que le gustaba trabajar desde la narrativa el cat y luna decía que para ella era importante sobre todo despedirse de los suyos pero que le estaba generando mucha angustia y mucho sobreesfuerzo no solo físico sino también emocional a tener que escribir para para todos entonces le propuse el a elaborar este tipo de herramientas y al trabajar con ella y me dijo está bien porque cuando le dejé el protocolo me dijo está muy bien jose y creo que sé que se pueden que puede cumplir las funciones que yo quiero y creo que se puede ajustar muy bien a lo que yo busco pero no quiero que me grabe me gustaría si es posible que me la dejas es y que yo desde la reflexión desde mi casa la fuese elaborando desde desde la narrativa desde mi propia narrativa pero la quiero escribir yo no para claro al principio decía bueno es que la herramienta no es así la herramienta que hay un protocolo establecido pero me dije mira si la necesidad quién es tuya o mía y dije pues perfecto si a ti te ayuda a escribir yo te dejo el protocolo y tú me la y tú me la elabora vale y así fue como empezó la terapia de la unidad narrativa que ya os digo que sólo tiene evidencia clínica vale aquí os dejo algún algún fragmento de lo que ella escribió porque le regalé un libro en blanco donde ella iba escribiendo todos los días pues las distintas preguntas y me decía os pongo aquí este trocito no dice después de unos días duros y malos he encontrado una motivación diaria en una terapia la terapia de la dignidad escribo sin centrarme en la muerte sino que escribo sobre lo que se me pregunta y me siento bien expresándome diciendo aún lo mucho que me queda por decir y que formará que formará mi legado para el futuro el cual me da tranquilidad porque seré yo cuando ya no esté da sentido a mi existencia diaria que ahora mismo es lo único que tengo para los que tengamos alguna alguna dificultad de leerlo de acuerdo en un fragmento no pero a ti lo que hizo fue elaborar todo lo que es el documento de la terapia de dignidad y era a mí me decía jose tengo un motivo para levantarme todos los días al menos un ratito sobre todo en los momentos finales y no se me olvidará nunca porque en esa última revisión que cuando fui a por él por el diario y me estuvimos luego repasando algunas cosillas me dice he anotado algunas cosas más quiero que le eche un vistazo y justo en ese vistazo que a ti fallece y me acuerdo que me llamó el marido me dice josé maría tú estabas haciendo algo mi mujer te ha dejado escrito alguna instrucción o algo y efectivamente a mí no se me ocurrió fue llegar a casa y empezar a porque en ese momento no lo había leído me lo había dado el día anterior y había dejado dos cartas que querían que se leyes en su sepelio había dejado como quería que fuese su sepelio y se tuvo que modificar todo el sepelio porque ya había dejado aquí algunas instrucciones en ese sentido entonces para ella sobre todo decía que le daba le daba motivación para levantarse todos los días y era algo que no sólo escribía por para no centrarse en la muerte sino porque quería porque se sentía bien expresando qué es lo que quería decir y lo utilizó para despedirse de lo suyo vale la ventaja de ésta de esta alternativa a la original por supuesto la motivación personal de levantarte y de tener una motivación todos los días para escribir un poquito de que por supuesto tiene mayor tiempo de reflexión que la primera no hay una representación con un orden específico y que tú la vas haciendo normalmente hay gente que la prefiere escribir a mano pero otros que la presión escribir ordenador y que por supuesto te ayuda a ajustar su expectativa vale el inconveniente el tiempo porque hemos tenido varios casos que al dejárselo para que ellos lo fuesen elaborando en este tiempo han fallecido los pacientes entonces si la clínica no te respeta es cierto que cuesta mucho trabajo que hasta al final la acabe vale y sobre todo porque un esfuerzo personal muy muy intenso y por último vengo a presentar la segunda alternativa además de la narrativa perdón tenemos la visual o la grabada yo presento el caso de rafael y de carne vale o presenta rafael porque fue el pionero cuando yo fui a elaborar a su casa esta herramienta me dice pero como que me vas a grabar le dije sí rafael esto es grabado dice no no yo quiero que me grabe pero quiero que me grabe en vídeo yo quiero que mi familia me vea yo quiero dirigirme a ellos en el vídeo y a partir de ahí se me ocurrió también empezar a grabarlo en vídeo y ha sido la que más éxito ha tenido por cierto y luego ahora veremos alguna de las ventajeras inconvenientes pero rafael fue el precursor del que me dijo no no a mí me grabas en vídeo y carmen también ha sido una de las que de las mujeres que han participado en la ventaja que tiene este tipo de alternativas que es muy rápida porque tú ponen la tablet a grabar y se graba la entrevista tú no tienes que escribir nada lo único que tienes que hacer es editar la película meterle música con las canciones que la persona le quiera meter si le quiere meter algún tipo de frase pues la se la mete también es un documento súper potente y es un documento de legado visual y sobre todo que que te ayuda a transformarte en esa parte como inconvenientes que nosotros hemos visto primero el impacto emocional de los familiares puesto que normalmente no lo recogen antes de los seis siete meses porque esto que están todavía con él con el proceso del duelo pero aún así es un impacto emocional para los familiares que luego ellos lo transformen en algo positivo pero de inicio si te reconocen que es un impacto emocional el no poder cambiar logró lo grabado sólo se puede añadir y al final eso también es un inconveniente y sobre todo una de las cosas que la familia nos ha llamado mucho la atención ha sido el cambio de imagen porque no es lo mismo el paciente este rafael que lo hemos visto aquí a cuando nosotros grabamos que estaba pues en una situación física bastante cambiada entonces la familia le genera pues mucho recuerdo con el cambio físico final y no con la imagen del paciente en su vida en su vida actual vale no sé si tengo por aquí voy a dejar de compartir voy a poner un trocito de vídeo que tenemos de carmen a ver si lo tenemos por aquí aquí carmen es lo vemos se ve se ve a carmen sí vale perfecto espero que se escuche vale a ver aunque me tiene que poner como el perro y el gato estamos siempre discutiendo pero no quiero mucho noery entonces gracias me quiere ver quiero y eso ¿Alguna amiga? ¿Alguna amiga especial? ¿Alguna amiga para tu madre, para tu hija? Para mi hija, no tengo más que decir. Para mi hija. La niña. Te quiero un buen choc, pero que ya me corta el otro. Gaby, también te quiero. Bárbara. Mi niño de la gimnasia. ¡Oh, qué razón! ¡Y quiero que no lloremos por el día que me vaya! ¡Que me recordáis con alegría! ¡Este que me sigue diciendo loco! ¡Uf! ¡Cármela Coco! ¡Cármela Coco! ¡Cármela Coco! ¡No se te olvide! ¡Y ya sé! ¡Y quiero irme en paz, tranquila! ¡Y lo soqué! ¡Y tengo mucho miedo que estuviera bien con él! ¡Pues se ha muy doloroso! ¡Ay, me duro ver! ¡Como así le digo! ¡Y yo lo que metí un poco de cinta! ¡Y te voy a irme en paz! ¡Más, sí! ¡Pero lo lograrás! ¡Vos han logrado todo lo que le quitaba en más allá! ¡No! ¡Pero lo lograrás! ¡No lo lograrás! ¡With corner! ¡Kema de la inmobilidad! ¡Kema en losños! ¡Kema en losiros! ¡Kema en los mismos! Además de hoy, cuando me levanto, he visto, oye, no se me diga, oye, 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 yo le dije a fría, mira, me levanté, y fue por, por, por momentos, usted dijo, mamá, tenía esta fiesta del día oscrito, y luego lo retendría a fría, lo retendría a fría, lo retendría a fría, lo retendría a fría, y hoy, oye, yo no me lo ponía en el pie, mamá, es decir, no me asiento. No, es una carne indecente, una luchadora. Sí, es una luchadora. Muy luchadora. Y aunque sé que es cierto decirlo, pero lo voy a decir con dos cojones. ¿Eso sí, sí, sí? ¿Eso sí, sí? Si no, voy a hacer que... voy a hacer que... comunicar con esta tienda. ¿Qué va a llegar? Porque vamos, otra señora que no hay... vamos, de la manera que está ayudando, de la manera que está... esas personas se van a encargar de... de que ese niño termine con la escuela. De hablar con tu vida. Te lo digo. A tu legado, ¿verdad? Te lo digo. Sé que tres días es otra, la de sí, como la de sí, como la de sí, como la de... José. ¿No es importante para ti? Sigo. 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 ¿Alguien va a ser llamada? Si viéramos que trabajabas, que te peleabas, ahí no iba a haber ningún problema. ¿Vale? ¿Se ve la presentación ahora? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como os decía, es verdad que es una herramienta potente, pero sobre todo, como decía, como inconveniente es el impacto ese emocional, sobre todo cuando los familiares ven a ese familiar trasladarle, pues bueno, en una afirmación, algunas instrucciones, algunas recomendaciones, cosas que uno no se atreve a decir y que les traslada, ¿no? ¿Cómo se llegan a reconciliar con algunos de ellos, no? Entonces, es verdad que genera ese impacto del que hablábamos antes. Y sobre todo el cambio de imagen. Pero fijaros como Carmen nos hablaba de esa pérdida de dignidad con la pérdida de la autonomía y de la independencia, ¿no? Entonces, bueno, es una alternativa a la terapia original y que nos permite trabajar todo ese sentido de la dignidad de las personas con las que trabajamos. Y para acabar, sí me gustaría acabar con esta frase de este médico canadiense, William Osler, decía, no preguntes qué enfermedad tiene la persona, sino qué persona tiene esa enfermedad, porque esta no ocurre en el vacío y probablemente es al final de la vida cuando lo único que queda es la propia persona. Y a veces precisamente esto es lo que es más difícil de encontrar, ¿de acuerdo? Os dejo aquí algo de bibliografía para aquellos que queráis echar un vistazo y sobre todo daros las gracias por estar esta tarde aquí con ese partido de España que tenemos ahí a medio. Yo, si hay algún turno de preguntas, no me importaría contestar aquello que queráis preguntar. Muchas gracias, José María. Ha sido súper interesante y súper emotivo también, ¿no? Este final. Pues se escuchaba muy bajito a Carmen, pero se escuchaba todo lo importante. Pues abrimos ese turno para que podáis hacerle comentarios a José María o preguntas. A mí me gustaría preguntarte una cosa, ¿sabes? ¿Rompo el fuego? Entiendo que lo adecuado es que la técnica la aplique un psicólogo o psicóloga, ¿no? Y no cualquier otro profesional que no tenga entrenamiento para ello, ¿no? Por si hay algún tipo de desbordamiento emocional. O cualquier persona o cualquier profesional que está llevando a ese paciente. Cualquier profesional que tenga la habilidad para hacer una contención emocional. Yo creo que todos los que trabajamos en paliativos podemos hacer una contención de primer y segundo nivel. Sobre todo aquellos profesionales que quieran trabajar realmente con herramientas que trabajen valores tan importantes como este. Que muchas veces se nos olvidan, ¿no? Si es cierto que para hacer una buena contención, pues hombre, si tu perfil profesional es el nuestro, pues por supuesto es algo más adecuado. Pero te puedo decir una cosa, María. Una enfermera que también está muy capacitada para hacer abordajes de este calibre también lo haría muy bien. Y a mí me han ayudado enfermeras a la hora de elaborar intervenciones de este tipo. A ver, María Ángel está levantando la mano, ¿sí? María Ángel estaba cambiando el foco de flexo. Yo he visto que hacías así y digo, Juanlu, sí. Juanlu, ¿tú igual tienes experiencia con niños y niñas aplicándola? Bueno, pues, oye, José María, encantado y felicidades por la presentación. La verdad que me ha parecido muy interesante como lo has planteado el trabajo tan metódico y estructurado. Yo creo que la verdad que a veces es difícil hacerlo, sobre todo de mi parte. Yo soy psicólogo clínico, trabajo en cuidados paliativos pediátricos. Y bueno, pues tengo la posibilidad de explicar esto de una manera no estructurada y metódica, porque con niños es mucho más complicado, mucho más difícil, pero con algunos hechos, algunos pinitos, ¿no? No de una manera estructurada eso de dejar algo escrito, algo transmitido. A medias también incluso con los padres también, ¿no? Donde yo hago un poco el recorrido psicobiográfico del niño, que es pequeñito. De hecho, además, con los niños yo trabajo recordando las cosas desde cuando era pequeño, ¿no? Cuando hiciste la primera comunión, cuando... En fin, dependiendo un poco también de la edad de los niños, ¿no? Porque hay niños que no llegan a una edad en la que puedan tener una comunicación un poquito más fluida y recuerdos importantes, ¿no? Pero también trabajo con adolescentes y mi pregunta iba indicada en ese sentido. ¿Tienes experiencia de aplicar este protocolo con adolescentes, chicos jóvenes, preadolescentes, adolescentes? Nosotros en paliativos, en teoría, hasta los 14, 14 y 16, lo que pasa es que, bueno, ahora mismo tenemos chicas y chicos que han... oncológicos, por ejemplo, que debido a la trayectoria de la enfermedad, al peso, al tratamiento, pues siguen en pediátricos y podemos tener la posibilidad de trabajar con ellos, ¿no? Bueno, mi pregunta era, ¿qué experiencia tienes en adolescentes, chicos jóvenes, adolescentes? Pues, Juanlu, experiencia ninguna. Más que nada porque nosotros dentro de la unidad nuestra trabajamos con adultos. Es verdad que nosotros los pediátricos no los tocamos, ¿sí? Entonces, claro, no tenemos acceso a ese tipo de logística de pacientes en cuanto a edades y entonces no tenemos nadie de los cuatro compañeros que trabajamos en el equipo, no tenemos ninguna experiencia con gente tan joven. Entonces, no te podría decir, ¿no? ¿Y investigaciones que conozcas al respecto? ¿Investigaciones con gente joven también? Correcto. O nada. Pero bueno, igual esto es... Mira, abres aquí un campo, ¿no? Quizás de investigación y de poder quizás adaptar la herramienta a estas edades, ¿no? Pero es verdad que para adaptar la herramienta a estas edades tienes que tener acceso a esas edades. Eso es importante. Pero no, no, nosotros no tenemos experiencia en ese sentido, igual no. Gracias, José María. A ti. ¿Alguien más quiere preguntar algo, plantear algo? Es debido a ser muy claro. Súper, os has dejado conmocionados todos. Pensando, a lo mejor estáis pensando en pacientes o en gente a la que hayáis ayudado y que hayáis hecho... Bueno, tienen que tener unas características, como decía, muy distintas a lo que son normalmente... Ay, que se te ha ido la voz. José María. No se te escucha ahora, no sé por qué. ¿No? Ahora sí. Ahora, ahora. Pero ha habido un momento que nos hemos quedado en que tienen que tener unas características específicas. Sí, sobre todo, lo primero que tienen que manejar los pacientes es información. Si no saben que se mueren, si no saben que... Y muchas veces nos encontramos con situaciones que hay mucho pacto de silencio, que hay muchas dificultades de comunicación entre profesionales, los familiares o a nivel intrafamiliar. Entonces, tiene que haber una realidad muy real. Yo haga la redundancia, ¿no? Tienen que manejar información de que en el punto en el que se encuentran, a qué se enfrentan y sobre todo tienen que tener determinadas características, sobre todo en cuanto a... Son personas que han trabajado previamente, pues, algún aspecto importante en su vida o son personas que son muy resilientes o no todo el mundo se adapta a este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, para eso también estamos los profesionales, para saber a qué pacientes tú los identificas, a quién le puede ser útil y quién no, ¿no? Y muchos de los que tú ves, incluso, sabes que le puede ser útil, pero ellos no lo ven, ¿no? Yo siempre digo que las necesidades las tienen que tener ellos, no nosotros. Entonces, si ellos no lo ven, tampoco se los vamos a meter con un calzador, ¿no? Pero sí se podrían... Tú vas viendo qué pacientes se puede beneficiar de ellos y una vez que lo explicas... Y hay muchos que la gran mayoría sí acceden, ¿vale? Pero acceden por ellos, no por nosotros. Y otros muchos, pues, que prefieren no adentrarse ahí, ¿no? Porque les genera angustia, miedo, etcétera. ¿Habéis estado... alguna vez habéis asistido o acompañado a alguien que haya hecho alguna terapia de la dignidad? El resto, o habéis hecho alguna, o habéis participado, por si queréis compartir vuestra experiencia, o qué os ha parecido, o cómo la habéis vivido. Digo, si no pregunta, a lo mejor alguien quiere compartir. Mira, yo no voy a responder a tu pregunta, María, porque no lo he hecho, ¿vale? Pero se me venía si has encontrado alguna vez, José María, interferencias por parte de las familias, no sé, por miedos o por resistencias, no del paciente, sino de las familias, a que eso continúe, por miedo a lo que puedan descubrir o describir o no sé. Sí, pues, la verdad es que no, María Ángeles. No hemos encontrado nunca ninguna resistencia de los familiares. Primero porque la necesidad del paciente. Entonces, es el paciente el que, cuando tú le ofreces, accede, ¿no? Y es algo que se hace, incluso, a espaldas, entre comillas, de las familias. A espaldas en el sentido de que, como es un documento íntimo, la familia no va a tener acceso a él hasta que el paciente no esté. Y esa es una de las condiciones, ¿no? Entonces, la familia sabe que se está haciendo un trabajo de legado con su familia, con el paciente, pero no sabe de qué se trata, ¿no? Hasta que no se entrega el documento a los familiares. Pero ellos no saben de qué se trata el trabajo. Es algo íntimo entre el paciente y el executor de la pregunta, en este caso. Sí, sí, yo no me refería tanto a acceder al documento como a saber eso, que se está trabajando el legado, no sé qué información tiene. Y no sabía si en algún momento podían interferir para la motivación o para motivar o para desmotivar, no lo sé. Yo, al menos, la experiencia que tengo ha sido siempre positiva, ¿eh? No he tenido nunca ninguna dificultad con... Es más, he tenido dificultades de que no se han acabado bien porque el paciente... Clínicamente, pues, se ha desajustado y no lo ha llegado a acabar. Y luego la familia, si te ha dicho, pues, he tenido acceso al trabajo que estabais haciendo, pues, bien porque lo están escribiendo el propio paciente desde su casa o bien porque... Y te dice, qué bonito sería haberlo acabado, ¿no? Claro. Ha sido siempre todo lo contrario, ¿no? Porque al final, yo muchas veces cuando grabé por primera vez con Rafael la primera terapia de la dignidad grabada en vídeo, dije, jo, es que potente hubiese sido poder tener yo algo, por ejemplo, de mi abuelo, de mi padre, donde hablasen estos términos, ¿no? Donde me pudiese transmitir instrucciones, donde me pudiese dejar algún asesoramiento, alguna orientación. Luego es muy bonito, ¿no? Rafael, no he podido traer el vídeo, pero Rafael en su vídeo se reconcilia con uno de sus hijos, con uno de sus hijos, que es homosexual, y él nunca lo había aprobado. Y él se reconcilia con él y le pide perdón por no haber comprendido y entendido su orientación sexual, ¿no? Y se lo dice tal cual, ¿no? Yo te veo feliz, sé que eres feliz, al final la vida lo que importa es que seas feliz. Yo no supe entenderlo, perdóname, ¿no? Sí, entonces casi siempre son historias que nos evocan positividad y que al final tanto el paciente como la familia, no solo es lo que representa para el que lo elabora, sino luego para la familia, porque hay muchas dudas y los pacientes aclaran esas dudas en los documentos, tanto escritos como visuales, ¿no? Entonces, la verdad que seguramente habrá compañeros que hayan trabajado este tipo de herramientas y hayan tenido experiencias desagradables. Yo por mí llevo ya trabajando desde el 2016 que empezamos a hacer la primera y te puedo asegurar que hemos hecho unas cuantas y en ningún momento han sido desagradables en ninguna de las historias, ni a través del paciente, ni con los familiares. Eso no significa que sea todo bonito, que seguramente habrá profesionales que digan pues yo sí he tenido experiencias desagradables, ¿no? Pero por mi parte no. Gracias. José María, ¿y vosotros acompañáis a la familia cuando lo lee o lo escucha o lo ve o solo se lo entregáis? Es decir, ¿hacéis también algún tipo de abordaje o solo lo entregáis y ya está? ¿Cómo es ese momento de la entrega? Normalmente a mí me gusta quedar a tomar un café con ellos. Porque, bueno, cuando tú haces un legado de estas características, pues también el vínculo con el paciente y con la familia es potente. Entonces, quedar a tomar un café con ellos, has quedado ya en alguna ocasión, ellos saben que tienes eso en tu poder, ¿no? Y que sabes a quién se lo tienes que entregar, pero les cuesta venir a recogerlo. Entonces, claro, trabajar sobre todo el antes y el después. Pues la gran mayoría luego te dice, qué bonito el poder recordar a fulanito menganita, ¿no? Y qué potente tener una herramienta así, ¿no? Y el poder que él se dirija a ti, que te exprese, que te cuente. Incluso muchos de los hijos que te dicen que yo no sabía estos aspectos de mi padre. Es que es un repaso biográfico por toda la vida de una persona. Que hay aspectos que muchas veces no nos cuentan a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros hijos, ¿no? Y descubrir aspectos nuevos de la persona creo que es súper potente. Entonces, nosotros lo que hacemos es que quedamos a tomar el café con los familiares. Les cuesta, porque les cuesta, pero al final acceden. Cuando ellos se sienten preparados, son ellos los que deciden cuándo venir, ¿eh? Nosotros les recordamos, oye, tenemos esto, queremos que lo tengáis porque así lo quería esta persona. Venirá por él cuando quiera. Entonces, quedamos con ellos, tomamos café, trabajamos un poquito también. Tenemos que diferenciar si son pacientes que están en situación o en seguimiento en duelo por nuestra parte o no. Si están en situación de duelo todavía no se lo solemos dar tan pronto, ¿no? Porque eso también lo valoramos. Pero si están haciendo un afrontamiento adecuado, pues se lo dejamos. Y luego ha pasado unos días y me gusta llamarlo. Y generalmente suelen quedar en familia para verlo, que eso sí me llama mucho la atención. Que me dice, sobre todo muchas de las esposas, no, no, hasta que no venga mi hijo no lo vamos a ver, ¿no? Aunque yo lo tenga allí en casa. No sé si luego será cierto o no, pero sí es verdad que se suele ver en familia el documento. O se lee o se ve. Bueno, así se presta en ese apoyo, ¿no? Me emociono para hacerlo. A ver, Ana había puesto una pregunta. Ana Peña, ya has puesto una pregunta en el chat. No sé si la quieres decir o quieres que la lea yo. Y luego Blanca había levantado la mano también. Sí, bueno, yo lo que había preguntado era si las personas, no sé si con la experiencia que tenéis vosotros, que tienen hijos pequeños son quizás más, están más predispuestas a ver a este tipo de legado. La verdad que casi siempre, o la gran mayoría de las personas que hemos hecho este tipo de herramientas son personas jóvenes. Pueden ser personas jóvenes, con niños efectivamente pequeños. Y que quieren que sus hijos recuerden determinadas cosas el día de mañana. En Nuria, por ejemplo, el hijo tenía, me parece que eran siete años, seis, siete años. Entonces, Conchi tenía dos hijos también en edad preadolescente. La gran mayoría sí suelen dejar un legado hacia su hijo. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Carmen, de la señora que os he puesto en el vídeo, que lo que quería era que sus nietos conociesen a su abuela. Porque ella no llegó a conocer a su abuela, ¿no? Su abuela lo conocía por oídas. Digo, yo quiero que mis nietos me conozcan, pero que me conozcan por mí. Y entonces, en todo lo que es el documento, ella le explica quién es su abuela. A qué se dedicó, qué es lo que fue más representativo para ella, cómo ha sido su vida, le deja orientaciones, le traslada consejos de abuela, que seáis buenos, que queráis a vuestra madre. Entonces, nos encontramos de todo. Pero sí es cierto que normalmente la tipología de pacientes que suelen estar más focalizados a trabajar este tipo de herramientas suelen ser personas jóvenes, 40, 50 años, por lo general. Lo preguntaba por eso, porque quizás cuando son entre adultos se puede trabajar y llegar a hacerlo sin... Que lo hagan ellos, ¿no? Antes de irse. Pero claro, a la vez niños, la cosa se complica muchísimo y además no tenemos una edad que se va para... Había pensado eso, que quizás es uno de las... Fíjate, Nuria, una de las cosas que nos dice es que hasta que el niño no cumpla 14 años, que no vea el documento. Por ejemplo, ahí va. Ahí va, sin embargo, si se lo da a conocer a su amiga, a su marido y a su único hermano, ¿no? Entonces, también lo protege, ¿no? Entonces... Blanca. José María, buenas tardes. Hola. No sé si lo has comentado, pero es que me incorpora un poquillo tarde a la charla, pero en vuestra experiencia, ¿qué es lo que la gente más había hecho con ello? ¿La narrativa de dejarlo escrito o la audiovisual? La audiovisual. Porque parece que a priori es más fácil la otra, ¿no? A la hora de escribirlo, pero se ve que la gente... Claro, lo que estamos hablando, la gente cuando quiere dejar eso a su familia, pues también le gusta que la vean, porque me conozcan, que sepa cómo es lo que está diciendo Carmen, ¿no? Que me conozcan de mi voz como lo que yo les quiera decir. Exactamente. Depende normalmente, porque normalmente yo ofrezco la original, porque es la que tiene evidencia científica. Ahora, si la persona es una persona que sabe que le va a ayudar a trabajar la narrativa, es una alternativa que tiene. O si la persona te dice, no, no, yo le doy las tres opciones, le explico las tres opciones, pero tiene muchísimo más potencial la audiovisual. De hecho, es la que más solicitan. La solicitan muchísimo. Es verdad que para nosotros es muy cómodo. Es cómodo porque tú grabas y lo único que hace al final, que si hay algo que añadir, se añade. Y lo único que tienes que hacer es maquetar el vídeo, introducir fotografía, música, perdón, algunas frases, etcétera, etcétera, hacer lo bonito. La original, la de la evidencia científica, es un trabajazo. Te puedes tirar, y no te estoy exagerando, casi... Te puedes tirar dos o tres días transcribiendo todo el rato, porque es ponerte unos cascos y a cada frase cortar y empezar a transcribir, y cortar y empezar a transcribir. Y es un trabajo importante. Nosotros no lo medimos por el trabajo que nos supone a nosotros, lo medimos por el beneficio que le va a dar a la persona. Y si a ti te beneficia más, que yo la elabore, pues yo la elaboro. Todo va en función de la necesidad de la persona. Pero sí es cierto que con la audiovisual estamos teniendo bastante trioncillos. Parece que es más bonita. Sí, es más bonita, pero luego es verdad, Blanca, que la familia te dice, joder, no lo reconocía, porque muchas veces tienen ya la imagen de quién era antes, ¿no? Y cuando ven el vídeo y lo ven a la persona tan deteriorado o tan deteriorada, con tantos cambios caquésticos y tal, intentamos también un poco que estén impresentables, que saben que vamos a grabarlos, que se vistan, que se arreglen, que entonces se tratan de... Pero bueno, al final la enfermedad está ahí y tú la percibes como familiar, ¿no? Entonces, pero sí es potente. A mí me parece una herramienta audiovisual brutal. Gracias. A ti. En el chat te pregunta Engarna, ¿cómo soléis planteárselo a la persona? Pues mira, es cuestión de... Sobre todo hay un trabajo previo, ¿vale? Y hay un trabajo en el cual tú identificas que hay un sufrimiento asistencial, que hay una angustia, que hay miedo y sobre todo que te hablan desde el punto de vista de esa pérdida de dignidad, ¿no? Y sobre todo cuando ya el momento de vida que están viviendo deja de tener cierto sentido, ¿no? Y como es una herramienta que facilita y da sentido al momento que vives, pues se lo proponemos tal cual. Oye, mira, tenemos una herramienta que creo que te sería útil para que trabajésemos este aspecto. Igual que le puedes proponer cualquier otra herramienta para trabajar la ansiedad o la angustia o el miedo, pues le dices, mira, tenemos una herramienta que creo que te podría ser útil a la hora de trabajar esa pérdida de sentido. ¿Quieres que te la presente? ¿Quieres que la comentemos? ¿Quieres que te la dé a conocer a ver qué te parece? Y una vez que se la explica en esa primera fase, incluso muchas veces, hay veces que se quedan en esa primera fase porque le dan el protocolo de pregunta y te dicen en la segunda, mira, que no lo voy a hacer, porque, por los motivos que sean, ¿no? Y se quedan ahí. Pero más o menos solemos abordarlas de esa manera, ¿no? Se ofrece como cualquier otra herramienta de trabajo. A ti, mi carne. Muy bien, pues alguna pregunta más, comentario. Sí, yo, era un comentario solo, ¿no? Es una herramienta interesante, muy potente. Y, claro, que requiere, pues como esta tarea, ¿no? De acompañar en procesos de tanto sufrimiento y tanto dolor, que requiere una preparación personal, más allá de la preparación, de la cualificación, ¿no? Porque tienes que tener tú muy claro también tu concepto de dignidad humana para abordar esta relación desde una empatía y un respeto por la dignidad, como partiendo del mismo punto, ¿no? De lo que significa ser humano, ¿no? Y entonces puede ser que tengas muy claras las instrucciones, pero esto es previo y creo que es muy importante este trabajo para poder escuchar con dignidad todo lo que cuenten, ¿no? Y respetando la historia, ¿no? Sobre todo no juzgar, María Ángeles. Es importante no juzgar. Yo siempre digo que cuando las cosas se hacen con el corazón, se hacen con el corazón. El protocolo está ahí, pero el protocolo tú lo sigues de manera más o menos generalizada. Pero esto es como cuando vas a hacer una intervención con cualquier otro paciente. Tú no le pasas una escala. Tú no, cuando estás inmerso en una intervención emocional, tú no vas a medir la ansiedad o el malestar o el sufrimiento con una escala. Tú haces preguntas. Y haces preguntas desde el vínculo que tienes también con el paciente, ¿no? Y eso sobre todo es importante saber que tienes un vínculo con el que te dé margen y que te dé, sobre todo ese margen de maniobra, ¿no? Para que la persona se abra a ti de esta manera, ¿no? Porque al final estamos reduciendo toda una vida en una hora de intervención. Y aquí salen cosas que muchas veces no se han atrevido a decir durante mucho tiempo, ¿no? O que antes de irse quieren decirte, ¿no? Y que eso lo compartan contigo. A mí eso me parece brutal. Claro. Yo siempre he dicho que el trabajo más brutal que puede existir es el que tenemos nosotros. Es que las personas se nos muestran auténticas como son, sin filtro. Es que no tienen por qué mentirnos. Si es que están en una etapa tan vulnerable, tan frágil y tan límite, es que no tienen por qué mentirnos. Se muestran tal como son, para bien o para mal, ¿eh? Pero se muestran tal como son. Independientemente de que sea para bien o para mal, a mí me parece brutal. Porque al final es tu biografía con la biografía del otro, ¿no? Sí, aceptar el que recule en un momento determinado, ¿no? Correcto. Es su elección y cada uno acaba sus días también, como decía, ¿no? Yo el miedo que tenía muchas veces, María Ángela, era, pues, ¿habrá alguien que lo utilice para echar en cara algo, alguno? Y bueno, digo, también forma parte de esto. Sin embargo, no ha sido esa mi experiencia, fíjate. Y aún así sigo teniendo la cosa de decir, alguno me lo va a utilizar para decirle, pues, te voy a decir ahora que puedo, cuando lo escuches ya no estaré, pero esto te lo voy a soltar. Sin embargo, ¿no? Los pacientes lo cogen desde la parte más constructiva. Pero bueno, algún caso se habrá dado, supongo, ¿no? No sé, no sé. Muchas gracias, José María. A ti. Muchas gracias. José María, en el chat también te preguntan, hay dos, te las leo las dos, ¿vale? Y tú. Ok. La Natalia te decía, si la lectura del contenido solo se puede hacer una vez fallecido el paciente o hay posibilidades de compartir el contenido antes. Y espérate que esto no baja. Y Encarna te dice, en este sentido de esto último que estabas diciendo, ¿no? De si alguien lo dice para echar en cara. Ajá. Estar en mal sentido, el terapeuta debe filtrar. Aquí no filtras. El que utiliza la herramienta es el paciente. Pero te digo que mi experiencia no ha sido desagradable en ninguno de los casos. A ver, tú tienes que saber cuál es el sentido de la herramienta. Si se va a utilizar para hacer daño, si se va a utilizar para el fin que tiene. El fin que tiene al fin y al cabo es el manejo del sentido de vida de la persona. Cuando te centras ahí, normalmente no se centran en echar en cara nada. Y por otra parte, la primera pregunta que me has comentado era que si se releía, perdón. Si hay la posibilidad de leer el contenido antes de que fallezca el paciente. De compartir el contenido antes. ¿Pero con el paciente o con la familia? Entiendo que será con la familia, ¿no? No, con la familia no se comparte hasta que el paciente haya fallecido. Perdón. Normalmente se comparte esa primera edición. Una vez que tú has grabado y has transcrito, se comparte esa primera edición con el paciente. Si el paciente quiere modificar algo, quiere quitar porque le ha sonado. Oye, esto no lo tenía que haber dicho. Quítalo de ahí. O esto que me ha sonado mal. O me gustaría añadir esto u otro. Se cambia y se vuelve de una segunda vez a releer con el paciente. Y cuando ya el paciente está de acuerdo con lo que sea, con el material que se ha elaborado, es cuando ya se maqueta. ¿Vale? Con la familia no. La familia solo tiene acceso una vez que el paciente ha fallecido y se le entrega al familiar que el paciente te ha orientado. Estupendo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Cristina. Pues María, muchas gracias. Me ha gustado muchísimo la charla. Y bueno, pues comentar también un poco que... Que se me venían a la cabeza. Yo llevo poco tiempo trabajando en paliativos, pero ya se me venían bastantes pacientes con los que han hecho ese apunte, ¿no? De, pues bueno, como decías, de vivir así, ¿no? Y de esa pérdida de tu función o de tu rol. Con lo cual me ha parecido muy útil. Y eran dos preguntas así prácticas. Una es si el consentimiento informado para recoger las imágenes, que entiendo además que es muy sensible tener todo ese material. O sea, ¿eso está hecho o lo elaboráis o cómo es? Eso lo elaboramos nosotros. Ese es un consentimiento que nosotros tenemos dentro de la unidad, ¿vale? Pues igual que cuando se hacen investigaciones y recoger los consentimientos informados, pues tenemos consentimiento informado sobre todo también de excesión de imágenes, de fotografía, de la grabación del vídeo, etcétera, etcétera. O sea, incluso tenemos un consentimiento para, por ejemplo, presentar el documento este de aquí. Eso te da permiso, normalmente te da el permiso o el paciente te lo ha dado antes o te lo da la familia después. Vale. Y con aquellos que no presenta, o sea, que no te han dado el permiso para presentarlo, utilizarlo después con fin docente o así, ¿eso se elimina o lo tenéis guardado, archivado o...? Eso se le da a la familia. Normalmente tú le das a la familia el documento y las grabaciones. Si es la terapia original, tú le das los audios que tú has grabado, ¿vale? Se le da a la familia junto con lo que es el documento en sí. Y si es la... Normalmente si se ha trabajado desde la narrativa, eso solo lo tiene la familia. Porque yo solo tengo que pedir a la familia. De hecho, los trocillos que os he puesto aquí es porque le he dicho al marido de Catilu, mándame una foto de algo que haya dejado reflejado y que te haya parecido interesante de ella, no para hacer la presentación. Y él me la ha pasado, ¿no? Y en cuanto al vídeo, los vídeos normalmente, como es un vídeo, eso se le entrega también a la familia y tú no te quedas con nada. A no ser que te hayas quedado con algo como esto para docencia, ¿vale? Y con sus consentimientos previos. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti. Una pregunta sobre vuestros superpoderes que os hace Blanca, ¿quién maqueta los vídeos? ¿Son más difíciles que la contención emocional? A ver, ¿quién maqueta los vídeos? ¿Quién hace los vídeos, José María? Porque así lo haces tú. Nosotros. Que has dicho que metes fotos, que pones música. Que la hacéis vosotros, ¿no? Pues nada, otra sesión virtual de maquetación. Y luego, para ver cómo lo hacéis. Mira, es de reconocer que al principio tuve muchísimos problemas. Porque yo grababa con un iPad y para sacar los vídeos de una hora de duración de un iPad era un horror. Y tuve que tirar de los informáticos de los piras. Que los pobres me ayudaron muchísimo. Luego ya aprendí a grabar con otras herramientas que no fuesen tan complejas como lo de Apple. ¿Quiere decir que cuando vayamos a grabar te llamamos, no? No, que vayáis a grabar con algo que sepáis que podéis grabar bien, que no vais a tener luego problemas. ¿Vale? Sobre todo eso. Y luego nada, tener un buen editor de vídeo. Porque bueno, al final, yo creo que todos hacemos películas con fotografías, metemos música. Eso lo tenemos. Pero eso lo hacemos nosotros. Igual que hacer la transcripción del documento, pues hacer la edición del vídeo. Sí, sí. Al final, eso recae en ti. Pero es muy chulo, ¿eh? Es muy chulo. Porque conectas, normalmente conectas ya cuando la persona no está. Y escuchar su voz o ver, o conectar con el momento que estaba grabando. O simplemente volver a reexperimentar esos momentos, ¿no? De cuando estabas ahí con la persona, ¿no? Es chulo que te haga conectar otra vez con ellos, ¿no? Porque me parece brutal. Tener algo así y decir, pues, es que ya no están, ¿no? Pero suelen ser casos que te golpean la patatilla. Sí. Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues entonces, aparte de emplazar a esta siguiente sesión sobre edición de vídeos. No me enredes más, no me enredes más. ¿Alguna otra cosa? Escúchame, que viene ahí unos informáticos muy potentes en la escuela. Sí, sí, yo tengo un peligro que no veas. ¿Sabes el refrán ese de en comunidad no muestres tu habilidad? Es que, ¿cómo se te ocurre decir que lo haces tú? Madre mía. Es que no aprendo, ¿por qué no aprendo? ¿Por qué no aprendo? Porque esta sesión apareció así. Me dijo María, pero ¿tú qué estás haciendo? Digo, pues mira, hago esto. Y se pone, pues eso no lo tienes que contar. Con lo cual, y yo no aprendo, y yo no aprendo. Y voy y digo que maquete. Aquí hay más de una que me tiene ya miedo. Pues, ¿queréis comentar algo más? En el chat te están dando las gracias, te están diciendo que es muy interesante, muy enriquecedor. Pues nada, muchas gracias a vosotras y vosotros por estar, por interesaros por el tema. Si hay alguien que lo puede poner en práctica o que quiera más información, estoy a vuestra disposición. Y nada, pues el objetivo era eso, que conocieseis una nueva herramienta, que vieseis nuestra experiencia y que los que ya la conocíais, pues que supieseis que además de la herramienta le hemos dado un poquito de giro de vuelta, ¿no? Y como decía, al final las herramientas tienen que ser para los pacientes, no los pacientes para las herramientas. Yo creo que eso es importante. Así que, bueno, si es bueno para ellos, es bueno para nosotros. Pues nada, muchísimas gracias, José María, por dejarte liarlo primero y luego porque es que lo has hecho súper interesante y súper ameno, como siempre. Pues fenomenal. Muchas gracias, gracias a todas y a todos.